Bien, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta segunda conferencia dedicada a la vida y a la obra de Giuseppe Archimboldo. Supongo que, o quiero pensar, que muchos de ustedes son reincidentes, que el otro día no les aburrí demasiado y que por eso han decidido volver a pasar esta hora aquí, oyéndome hablar sobre Archimboldo. Si es así, recordarán que aquella primera conferencia la dedicamos a una aproximación general a la vida del pintor, un poco también lo que han sido los vaivenes de su fortuna crítica y que acabamos enunciando lo que iba a ser la conferencia de hoy, enunciando que esta segunda conferencia iba a estar dedicada a aquel tipo de obras, puesto que una de las cosas que intenté mostrarles el otro día es que Archimboldo era un pintor bastante polifacético, pintor que tenía distintas facetas, pero que, sin duda, aquella que le ha procurado un lugar importante en la historia del arte son sus cabezas compuestas. Recordarán que acabé mostrándoles una de ellas, que era esta cabeza de Ventumno, que es también un retrato de Rodolfo II, patrón más importante que tuvo Archimboldo, y que también hizo referencia, para acabar, a este texto de Comanini, el Figgino, donde hablaba cómo el objetivo, el fin último de la pintura debía ser la imitación, pero distinguiendo dos tipos de imitación, aquella que era icástica, es decir, que llamaba icástica, lo que es reproducir lo que está delante de los ojos, o la fantástica. Y dentro de la fantástica, él ponía como ejemplo a Archimboldo. Y, de hecho, al hablar de ello, decía esto que veis aquí, pues el Archimboldo, aunando las formas de las cosas visibles que observaba, forma con ellas extraños caprichos e imágenes, amontonándolas con gran destreza y haciendo que de ellas surja lo que pretende. Esto es, en realidad, lo que es una cabeza compuesta. Es decir, es representar una cabeza, pero representándola mediante la agregación y combinación de elementos, de objetos, de animales, que tienen, por supuesto, un carácter independiente de todos ellos, pero que lo pierden en aras a formar esa unidad. Vamos a ver cómo son esas cabezas compuestas a través de un ejemplo muy concreto. Yo creo que es una de las más felices invenciones de Archimboldo. Se trata de uno de los cuatro elementos, en concreto la tierra, y es un cuadro que está en una colección particular austriaca, en Viena, y donde podéis ver todo el proceso, lo que os voy a intentar mostrar es todo ese proceso. Es decir, cómo tenéis una cabeza que simboliza uno de los elementos. Esta cabeza formaba parte de la serie de los cuatro elementos, aire, agua, tierra y fuego. Para la tierra lo que hace es recurrir a animales terrestres. Y lo que hace es algo que ya comenté el otro día, es aplicar a estas cabezas fantásticas su enorme experiencia como pintor naturista. Es decir, cada uno de los elementos, cada uno de los animales que integran, que componen esa cabeza, está hecha con una precisión extraordinaria. Y, de hecho, lo que tenéis en los márgenes son dibujos del propio Archimboldo, extraídos de estos álbumes de estudios botánicos y de animales, para que veáis cómo son el referente a partir de los cuales construye esta cabeza. Evidentemente, esos animales luego tienen que ir juntándose, tienen que ir amalgamándose para formar la cabeza. Lo que tenéis a la derecha es uno de los poquís y el único dibujo preparatorio que conservamos de Archimboldo de una cabeza compuesta. No se corresponde a esta, pero sí que creo que ilustra bastante bien cómo es ese proceso de ir mezclando, ir intentando encontrar cómo cada uno de estos animales se junta con el otro hasta llegar a lo que es el resultado final, que veis aquí, esto con el detalle, cómo cada uno de estos animales ha ocupado su puesto hasta dar como resultado esta cabeza. Como creo que dije el otro día, estas cabezas pueden ser fruto de la imaginación de Archimboldo. Hemos visto cómo Comanini les llamaba caprichos, pero lo que está claro es que para su realización había unas normas, es decir, no valía todo. Y no se trata de puzles, y aquí veis un ejemplo de cómo Archimboldo a veces se ha prestado para la realización de puzles. Había dos normas que eran absolutamente básicas y que respetó siempre Archimboldo a la hora de hacer una de estas cabezas compuestas. En primer lugar, las cabezas eran siempre temáticas, es decir, o bien eran, por ejemplo, los cuatro elementos, o, por ejemplo, podían ser las cuatro estaciones. Y lo que utilizaba siempre para cada uno de esos cabezas eran los animales, las plantas propias de cada uno de ellos. Por ejemplo, antes hemos visto cómo para la representación de la Tierra utilizaba animales terrestres. Para la utilización del agua recurre a animales marinos, animales marinos absolutamente detallados. Es decir, si hiciera con la primavera, pues recurriría a flores y frutos típicos de la primavera. Si es del otoño, pues igual. Es decir, siempre hay una lógica. Lo que no vais a ver es que para reproducir el agua recurra a un elefante como aparecía en el otro o que para reproducir la Tierra acuda a una foca. Es decir, hay unas normas de lógica interna dentro de estas cabezas. Y la segunda de las normas que intentó siempre cumplir y que ya creo que enuncié el otro día es la de una lógica anatómica. Es decir, los elementos se ensamblan, pero se ensamblan también intentando reproducir lo que es la anatomía de una cabeza. Y, de hecho, aquí veis cómo utiliza aquellos frutos, aquellos productos agrícolas que, de alguna manera, rememoran, evocan partes muy concretas de la anatomía. En este caso, podéis ver, por ejemplo, el número uno que se corresponde al esternocleidomastoideo, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, quienes han estudiado de forma detenida y desde una perspectiva anatómica las cabezas compuestas de Archimboldo, pues ha llegado a la conclusión de que se trataba de un pintor con unos conocimientos anatómicos que, en modo alguno, desdeñables. Este intento de que las cabezas tuvieran una lógica anatómica se hacía aún más perentorio cuando estas cabezas anatómicas tendían al retrato o pretendían evocar a una persona concreta. Nadie se le ocurría hacer una tipificación o distinguir distintas clases de cabezas compuestas, pero se me ocurre que una de ellas sería entre aquellas que deliberadamente intentan evocar una persona concreta y aquellas que son simplemente fruto de la fantasía. En este caso, estamos ante una de las más famosas, ante este librero que ya comenté el otro día que provocó la admiración de Dalí, de Max Ernst, que incluso durante las vanguardias lo vieron como un precursor del cubismo sintético y que parece ser que se trata de un retrato de Wolfram Latius, un cartógrafo y un historiador que trabajaba al servicio de los Habsburgo, de la corte imperial. Es una obra fechada en 1566, exactamente el mismo año en que se fecha esta otra, que es un jurista o abogado, podéis encontrarla bajo los dos títulos. Entonces, en este caso sí que parece, por ciertas referencias literarias, que se trata de un personaje concreto que es Ulrich Thassius. Con todo, la más famosa de todas estas cabezas compuestas retratos es la que ya os he puesto antes de Bertumno, que sería el mismísimo emperador Rodolfo II y a la que volveré más adelante. Bien, ¿de dónde proceden estas cabezas compuestas? Es decir, esto se le ocurrió un día a Archimboldo de la Nada, se levantó y decidió que había concebido una nueva forma de representar cabezas o esto tiene unos fundamentos, tiene unas raíces, tiene unos precedentes. Evidentemente, hay muy pocas cosas nuevas bajo el sol, todo tiene unos antecedentes. Y los historiadores del arte, desde el momento mismo en que Archimboldo recobró visibilidad dentro de la historia del arte, es decir, desde la década de 1940, se han afanado en buscar precedentes a estas cabezas. Se han invocado los más remotos y los más improbables. Por ejemplo, durante mucho tiempo se buscaron analogías con la miniatura medieval mongola. Realmente, eran ganas de buscar. Con el tiempo, evidentemente, los historiadores han ido afinando más y en estos momentos podemos decir que hay dos grandes teorías al respecto. Dos teorías relativamente encontradas y que, en el fondo, yo creo que responden mucho a los perfiles biográficos de quienes las defienden. Una de ellas es la defendida por el profesor de la Universidad de Princeton, Thomas de Acosta Kaufman. Según él, estamos ante todo y sobre todo ante una invención erudita y una invención propia de la sofisticada corte imperial. Es decir, es algo que Archimboldo no llevaría consigo desde Milán, sino que es algo que solo podía surgir dentro de esta, como digo, sofisticada y culta corte imperial. Él utiliza el término de chistes serios, es decir, serious jokes, para referirse a estas cabezas compuestas. Para él sería una combinación entre lo grave y lo jocoso, algo que es verdad que puede suscitar una risa en quien los contemple, pero que al mismo tiempo son portadores de unos significados políticos, poéticos e intelectuales. En realidad, el modelo, o lo que intenta decir de Acosta Kaufman, es que se trataría, de alguna manera, era de una traslación visual de un tipo, un género literario o filosófico que no era nuevo en el Renacimiento y que tenía su modelo máximo en Erasmo de Rotterdam, que es la figura que tenéis a la derecha, y su famosísimo elogio de la locura. En apoyo de esta teoría, esgrime dos argumentos de Acosta Kaufman. Por un lado, que la primera serie de cabezas compuestas o las primeras cabezas compuestas que se conocen de Archimbolo se fechan ya en 1563, son las estaciones del año que se conservan en el Kunsthistorisches Museum de Viena, de las cuales se conservan tres, que son las tres que tenéis proyectadas a la izquierda. Es decir, las primeras cabezas serían un año posteriores a la llegada de Archimboldo a la corte imperial. Y, en segundo lugar, otro de los elementos que, el otro argumento que esgrime, es que parece que hay evidencia, por una serie de cartas, de que las cabezas compuestas son el resultado de la colaboración entre el pintor y un humanista de la corte llamado Jean-Baptiste Fonteo, que parece ser que colaboró, por lo que él dice en alguna carta, con Archimboldo. El problema es que la colaboración entre ambos es posterior, es decir, es ya del año 68, con lo cual, serían unos años posteriores a la realización de la primera serie. Es curioso también que, en una de estas cartas, donde Fonteo, de alguna manera, reclama una cierta paternidad intelectual de estas cabezas compuestas, habla de Archimboldo como un pintor, que lo dice un pintor de Grilli. Pintor de Grilli es una referencia directa a Plinio, a su historia natural, al libro 35 de la historia natural de Plinio, donde se cuenta la historia de los pintores de la antigüedad. Y, en concreto, la historia de un pintor antifilo que era conocido por pintar a un personaje de aspecto ridículo que se conoció como Grilli o Grilo. A partir de ahí, el término pintor de Grilli o de Grilo quedó asignado a aquellos pintores extravagantes, a aquellos pintores singulares, raros que, de alguna manera, se salían un poco de la norma. Y, de hecho, fue asignado a varios pintores durante los siglos XV y XVI, algunos con cierto paralelismo, si se quiere, con Archimboldo, como es el caso del Greco, aunque solo sea porque ambos fueron invocados por los surrealistas como precedentes suyos. Lo que quiero decir es que todo ello conforma este ambiente sofisticado, intelectual, con referencias a la antigüedad, con referencias a grandes escritores del momento que, según, como digo, da Costa Kaufman, explicarían la génesis de estas cabezas compuestas. Frente a esta teoría, la teoría enunciada por un italiano, Francesco Porzio, concretamente milanés, que dice que se trata frente al origen centroeuropeo que esgrime da Costa Kaufman, él dice que el origen es milanés, está en Italia, y frente al carácter aristocrático, erudito, que da Costa Kaufman otorga a estas cabezas compuestas, aboga por un carácter mucho más popular, mucho más satírico. Según él, este tipo de imágenes se pueden rastrear, se pueden percibir en la baja media, sobre todo en la cultura campesina, supongo que tendría muy en la cabeza que las primeras cabezas compuestas conocidas pues tienen motivos tomados del mundo agrícola, tanto en las máscaras que había en los festivales agrícolas, como también en las que se llevaban en los carnavales. Ese sentido grotesco, ese sentido de crítico, según él, se percibe no solamente en la obra de Archimboldo, sino que anima también la obra de otros pintores y también literatos, de tal forma que Archimboldo sería un producto muy concreto de esta sociedad italiana y más concretamente milanesa. De hecho, aduce algunos ejemplos de cómo protocabezas compuestas o cómo en un ambiente en unos años inmediatamente anteriores a los de la actividad de Archimboldo, pues tenemos ya obras que evidentemente remiten a ellas. Lo que tenéis a la izquierda es un plato de cerámica que muestra al hombre pene, el hombre que está compuesta toda su cabeza a base de penes. Parece ser que era un motivo relativamente habitual en torno de chanza, en torno de sátira y de hecho un escritor como Pietro Aretino que es el que tenéis a la derecha en su medalla pues se hace por un lado mostrar el de perfil y por la otra cara pues esta cabeza compuesta a su vez de penes. En este caso pues el Aretino aparte de ser famoso por su falta de escrúpulos fue uno de los autores eróticos más importantes del siglo XVI y probablemente de ahí que eligiera pues mostrarse todo orgulloso con esta cabeza en el en vez de su medalla. Porcio da muchos más ejemplos por ejemplo aquello que llamaba tanto la atención a Alfred y Margaret Barr aquellas cabezas dobles pues la encuentra por ejemplo en algunas medallas acuñadas en ese momento en círculos filoprotestantes criticando al Papa como la que tenéis allí donde si se ve por un lado es el Papa si se le da se le invierte pues lo que aparece es el diablo exactamente igual el mismo procedimiento que veíamos con algunas de las realizaciones de Archimboldo que si las veíamos de un lado o de otra pues tenían significados distintos. También finalmente aduce dos razones para atribuir un origen milanés a estas cabezas compuestas. Una que yo creo que es un poco discutible y es el testimonio de un escritor milanés un tal Pedro Morigia o Morigi que escribe prácticamente en el momento de la muerte de Archimboldo y dice que Archimboldo antes de partir para la corte imperial ya había hecho este tipo de cabezas compuestas. El problema de Morigi es que no es un testigo demasiado fiable era muy amigo de Archimboldo y también dijo que pertenecía a una nobilísima familia milanesa de igual apellido que hoy sabemos es falso es decir que pudo de alguna manera intentar edulcorar la biografía y los logros de Archimboldo. La otra que es discutible o que por lo menos no pone no ha alcanzado el consenso de la crítica es que para él la primera de las cabezas compuestas las primeras cabezas compuestas no sería la serie de las cuatro estaciones conservada en Viena y que se fecha en 1563 sino que sería esta otra conservada en Múnich y que data entre 1555 y 1560 evidentemente si fuera así habría que darle la razón puesto que Archimboldo se traslada a la corte imperial en el 62 pero a diferencia de la serie de Viena que está fechada en este caso todo depende de lo mucho que estimemos y apreciemos el ojo de este historiador italiano Francesco Porzio. Antes he dicho que las dos teorías deben mucho a la biografía personal e intelectual de quienes las defienden. De un lado de Acosta Kaufman un historiador del arte anglosajón que llega a Archimboldo después de sus estudios sobre la corte de Rodolfo II de Praga. Del otro lado un italiano milanés defendiendo la contribución milanesa. Probablemente como siempre la solución haya que buscarlo entre una cosa y otra. Lo que parece evidente y eso es algo que incluso reconoce de Acosta Kaufman es que en Italia en Milán concretamente había un fermento y había una tradición con respecto a este tipo de invenciones de juegos visuales que al menos al menos se remonta a la figura de Leonardo da Vinci. En la clase anterior comenté que aunque florentino en ninguna otra ciudad de Italia tuvo un impacto mayor y más duradero Leonardo da Vinci que en Milán. En Milán sus sucesores dominaron la escena pictórica durante décadas y en Milán vivió Melzi que fue aparte de pintor el depositario intelectual del legado de Leonardo. Él fue el que se quedó con todos los manuscritos de Leonardo. Bien, parece evidente que este tipo de lo que se llama las cabezas grotescas y de carácter como por ejemplo estas que veis aquí en unos dibujos de Leonardo pues debieron de alguna manera influir en un archimboldo que recordémoslo se había formado en este ambiente su padre y su tío habían sido colaboradores de Bernardino Luini pero más importante todavía es que en uno de los escritos de Leonardo en el tratado de la pintura el tratado de la pintura es un libro tan importante como de alguna manera falso falso en el sentido que todo lo que incluye es de Leonardo pero Leonardo nunca lo escribió como un libro son unos apuntes dispersos que Melzi les dio un orden y que de hecho no son publicados aparecen publicados por primera vez en París en 1651 bueno lo que nos interesa ahora es que en un pasaje de ese tratado de la pintura aquel que lleva como epígrafe como conseguir que un animal fingido parezca natural tenemos una descripción muy precisa de lo que es una cabeza compuesta dice de hecho dice de hecho Leonardo y pensad por ejemplo en esa primera cabeza que os he puesto de la tierra formada con animales que sabes que no puede fingirse animal alguno cuyos miembros cada uno por sí mismo no se asemejen a los de algún otro animal con lo que si quieres que un animal por ti fingido parezca natural supongamos que sea una serpiente toma por cabeza la de un mastín o un perdiguero los ojos de un gato las orejas de un porcoespín la nariz de un galgo las cejas de un león las sienes de un gallo y el cuello de una tortuga de agua es decir prácticamente tenemos una descripción de lo que es una cabeza de lo que es una cabeza compuesta evidentemente como digo esta tradición estaba muy viva tanto en los talleres como en los cenáculos literarios milaneses y sin duda pues Archimboldo estaba al tanto de ello de hecho después en el último tercio de la exposición volveremos a ver como este personaje de Melzi nos aparece a propósito precisamente de las dos obras que se muestran en el piso de arriba bien antes he dicho que nadie ha avanzado la tipología de las cabezas compuestas y probablemente pues tampoco tenga mucho sentido sí que se puede decir que hay algunas que intentan o que pretenden ser retratos de personajes concretos con nombres y apellidos y antes os he mostrado las tres que se consideran de esa manera las restantes casi siempre o muchas de ellas fueron concebidas no de forma individual sino como parte de conjuntos de hecho los dos más famosos fueron el de los cuatro elementos que tenéis arriba y el de las cuatro estaciones de los cuatro elementos no se conserva ninguna serie completa mientras que de las estaciones se conserva una que es la que se conserva en el Museo del Louvre en París que es del año ya del año 73 que es la que veis abajo digo esto de las series porque evidentemente disfrutaron de una gran fama en el momento mismo de su realización y Rodolfo II las utilizó para agasajar a gobernantes extranjeros casi siempre miembros de los Habsburgo o vasallos de los Habsburgo de hecho por ejemplo junto a la serie que antes os he mostrado la supuesta esta primera de Múnich tendríamos la de Viena que es la que sí que sabemos con toda certeza que es del año 63 en la cual falta uno de ellos falta el otoño son de una calidad absolutamente extraordinaria si os fijáis está como digo de una calidad absolutamente extraordinaria se conservaría después la del Museo del Louvre que es del año 1573 y es muy posible que hubiera una cuarta serie bueno seguro porque está documentada hubo una cuarta serie que fue enviada a Felipe II pensamos que en la década de 1580 serie que se ha perdido pero de la que probablemente a la cual probablemente perteneciera la magnífica primavera de la Academia de San Fernando bien aparte de estas estaciones compuestas por evidentemente cuatro cuadros cada uno alusivo a una de estas estaciones en un momento determinado hizo una obra por decirlo de alguna manera lo más difícil todavía que fue aunar en un solo cuadro las cuatro estaciones parece ser que se trata de una invención tardía tiene combinados pues elementos del otoño de la primavera del invierno y es una una obra como digo tardía una obra que estaba en colección particular hasta que hace apenas dos años lo compró la National Gallery de Washington la otra de las series importantes es la de los cuatro elementos en este caso se conservan tres obras autógrafas de Archimboldo pero que probablemente pertenezcan a dos series distintas una que se conserva el agua y el fuego en Viena y se conserva la tierra que antes os he mostrado en colección particular por desgracia no se conserva ninguna ninguna ningún aire original se conoce a través de copias puesto que no solamente el éxito de estas composiciones fue tal que no solamente el propio pintor hizo réplicas autógrafas sino que también debió haber gente que copió estas realizaciones y por lo tanto falta el del aire que como podéis imaginar se trata de una cabeza compuesta íntegramente por pájaros y aves de nuevo de estas series consta que hizo numerosas prácticamente tantas como de las estaciones y de hecho es muy interesante que normalmente aparecen documentadas de forma conjunta es decir a quien se le enviaba una serie de los elementos se le enviaba también una serie de las estaciones y si recordáis la conferencia del martes os puse como Felipe II tenía las dos aquí veis una de las copias de estas que se conservan de el aire y bueno es evidente yo creo que no hace falta ser un conocer para darse cuenta que la calidad de esta es bastante peor si os pongo esto con la otra es porque de hecho es muy posible que las series estuvieran concebidas no para verse aisladamente sino para que combinaran los cuadros de una con la otra de hecho en el dorso de la primavera de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando que es la que tenéis a la derecha hay esta inscripción la primavera va acompañado de el aire que es una cabeza con pájaros es decir estaba concebido para no que se vieran las cuatro estaciones juntas y los cuatro elementos juntos sino de ir intercambiando una con otra de acuerdo con esta indicación pues los especialistas han sugerido que la forma de exhibirse conjuntamente estos dos estos dos conjuntos es decir las estaciones y los elementos sería esta la tierra iría con el otoño el invierno iría con el agua la primavera iría con el aire y el verano iría con el fuego evidentemente algunos de ellos pues parecen bastante evidentes que el fuego pues vaya acompañado del verano que es la estación más cálida o que los pájaros estén con la primavera o que el invierno que es la más fría pues corresponda al agua que es también el medio más frío y un poco yo creo que por que quedaban pues en la tierra y el otoño es decir probablemente como digo las obras estaban concebidas para verlas así y lo que es interesante es que como tenemos muchos testimonios de la caligrafía de Archimboldo sabemos que la anotación que aparece al dorso de la primavera es autógrafa suya es decir el propio pintor probablemente consciente de la singularidad de sus obras probablemente al tanto de que la mayoría de los receptores de estas obras probablemente no las habían visto nunca y no estaban familiarizadas con ellas incluía ya una especie de manual de uso una especie de manual de como unas indicaciones de al menos como podían colgarse bien después de esta presentación de lo que son las cabezas compuestas la segunda parte de la conferencia lo dedicaré a las dos magníficas cabezas compuestas que conforman la exposición que hay arriba se trata de dos obras como digo de una calidad extraordinaria dos obras que tienen una historia prácticamente análoga la que tenéis a la derecha la flora a secas es una pintura que como veremos a continuación fue muy conocida en vida y de hecho conservamos una enorme cantidad de testimonios literarios que nos permiten saber el momento de su realización las circunstancias de la misma junto a qué obra debía ser mostrada y cuál era el destinatario de la obra la otra sin embargo debió pintarse un poco después y no tenemos esas fuentes sin embargo sí que podemos conjeturar con que fue realizada por un lado un poco después y también para el mismo destinatario en ambos casos para el emperador Rodolfo II de hecho la historia de los cuadros es similar sabemos que pertenecieron a Rodolfo II que se inventarían a su muerte en Praga que siguen en Praga hasta 1648 cuando en uno de los episodios finales de la guerra de los 30 años los suecos toman los suecos toman Praga y como parte del botín cogen la colección imperial de pintura desde 1648 hasta muy avanzado del siglo XX las obras están en Suecia debieron abandonar en algún momento seguro que con antelación a las décadas finales del siglo XIX la colección real sueca se conocen distintos propietarios hasta que abandona definitivamente Suecia en 1967 cuando son vendidas en Sotheby's en 65 perdón en Sotheby's en Londres pasan de los propietarios hasta los actuales bien hay un elemento interesante y es que creo que si creo recordar bien es en 1800 o en 1920 o algo así uno de los propietarios intenta vender estos cuadros en subasta los lleva a Alemania para venderlos en subasta y nadie muestra ningún interés por comprarlos estamos en los años que preceden a la mítica ya exposición sobre los orígenes del surrealismo y del dadaísmo todavía el MoMA no ha señalado a Archimboldo como precursor de las vanguardias y se trataba de un pintor prácticamente desconocido y nulamente apreciado por los coleccionistas europeos de la época los cuadros aparecen y de hecho muchas de estas noticias las conocemos gracias a una obra absolutamente monumental escrita por un historiador del arte sueco Granberg en 1911 que lleva por título traducido al español obras de arte o cuadros extranjeros en colecciones suecas él fue quien rastreó la procedencia de estos cuadros retrotrayéndose hasta la mismísima colección imperial de hasta la mismísima colección imperial de Rodolfo si vamos a una de ellas son cuadros son cuadros que desde que se subastaron en 1967 fueron conocidos por la crítica lo que ocurre es que se ignoraba su localización en los últimos años como recordaréis que comenté ayer ha habido este si queréis revival de exposiciones sobre Archimboldo publicaciones de Archimboldo bueno está presente en muchas de ellas a través de de fotos y en ocasiones acudiendo a una copia la verdad que de una calidad bastante mala que se conserva en una colección privada parisina que a veces se piensa que es de un imitador o de un seguidor de Archimboldo algún historiador un tanto optimista pues ha intentado incluso darle un nombre Francesco Zanqui de cualquier forma viendo una junto a la otra la diferencia de calidad es tan abismal que bueno que era un un sustituto bastante débil el cuadro además fue reconocido de forma inmediata como el cuadro que mencionaban las fuentes milanesas de finales del siglo XVI puesto que el cuadro llevaba la inscripción la flora de Archimboldo que está en la parte de perdón en la en la parte de arriba lo cual se decía ya en las fuentes de entonces con lo cual el cuadro como digo inmediatamente fue como digo aceptada su autoría e identificado con la que Archimboldo pintó para Rodolfo II la otra era un cuadro que como digo no mencionan las fuentes contemporáneas y luego incluso su misma qué es es decir qué representa esta cabeza compuesta los primeros que hablaron de ellas Granberg incluso Federico Zeri que luego veremos que tuvo una importancia no se atrevieron a pronunciarse hablaban de retrato de joven busto de joven pero sin ir más lejos fue Giacomo Berra un historiador del arte italiano quien por primera vez aventuró la idea de que se trataba también de flora pero de una flora distinta si una es flora la otra es flora meretrix bien por qué a qué se debe este desdoblamiento que no lo es en realidad estamos hablando de que en la antigüedad se conocieron dos floras dos floras hasta cierto punto absolutamente antitéticas por un lado estaba la flora la mujer de Céfiro que se convirtió desde el momento en la personificación de la primavera y en el símbolo de la fecundidad y de la concordia marital aquí la veis en un cuadro famosísimo de Botticelli donde aparece flora y esto es también interesante aparece Céfiro y Cloris puesto que en principio era Cloris que una ninfa que cuando queda embarazada de Céfiro se convierte en flora luego volveré porque tiene una cierta importancia bien frente a este modelo de fecundidad de concordia marital existía otra flora que era justo lo contrario en este caso no es un personaje mitológico sino que era un personaje real era la flora meretrix una prostituta romana que había tenido tantísimo éxito en el desempeño de su profesión que murió rica y tan rica que dejó su fortuna para que se celebrasen todos los años unas festividades en Roma que eran las conocidas como Floralia aquí tenéis la crítica que Lactancio un escritor cristiano de finales del siglo II después de Cristo hace de estas floreale donde dice como los juegos de flora se celebran con absoluto desenfreno tal como conviene al recuerdo de una meretriz pues aparte de la incontinencia de las palabras con las que se difunden toda suerte de obscenidades las prostitutas incluso llegan ante la insistencia del populacho a despojarse de sus vestimentas actuando entonces como mimos y permaneciendo ante la mirada de la plebe con sus impúdicos movimientos hasta saciar los lascivos ojos aquí tenéis un cuadro de Tiepolo que muestra estos floreales esta ¿qué ocurre? que esta división que los antiguos tenían clásico tan clara perdón en la edad media empieza a perder estos perfiles tan nítidos y de hecho en la baja edad media se funden ambos personajes un testimonio clarísimo de ello lo tenemos en el gran escritor italiano Giovanni Boccaccio que en 1359 publica De Claris Mulieribus es decir un libro dedicado a las mujeres destacadas de la historia y donde habla literalmente de Flora la prostituta diosa de las flores y mujer de Céfiro es decir las dos floras que estaban tan claramente separadas en la antigüedad han quedado fundidas en una sola ello explica que durante el renacimiento se identifiquen con Flora pues tanto jóvenes a punto de casarse o recién casadas como prostitutas y que haya un verdadero debate entre quienes son o cuál era la ocupación o cuál era la conducta moral de los personajes reproducidos en algunos de los cuadros que veis aquí y de hecho hay numerosísimos cuadros de Flora durante todo el renacimiento como digo las circunstancias concretas de realización de este cuadro de esta Flora son bien conocidos Archimboldo después de muchos años de trabajar en la corte imperial después de conseguir permisos puntuales para volver a Milán finalmente en el 86 el emperador le deja volver y lo manda de vuelta a Milán enriquecido y además con un título nobiliario los últimos años de vida de Archimboldo en Milán son los de un gran señor habitaba prácticamente un palacio y se rodeó de la creme de la creme de la sociedad y sobre todo de la intelectualidad milanesa de la época lo cual como vemos veremos es muy importante para entender estos cuadros aunque como digo estaba ya jubilado por decirlo de alguna manera seguía cobrando su pensión anual de parte del emperador y siguió de alguna manera mostrando su gratitud al emperador mientras vivió el primer cuadro que consta que envió al emperador después de volver a Milán es precisamente esta flora sabemos que fue pintada en 1589 y que fue presentada al emperador el día de año nuevo de 1590 la fecha importa porque es el día en el que habitualmente se le hacían presentes al emperador sabemos mucho de él porque uno de estos amigos de Archimboldo Gian Paolo Lomazzo pintor y también tratadista es el que tenéis abajo en este autorretrato autor entre otros de el importantísimo tratado idea del tempio de la pintura publicado en 1590 nos hace una muy ajustada exfrasis descripción de el cuadro en cuestión Archimboldo dice ha pintado ahora desde el pecho hacia arriba a una bellísima mujer compuesta completamente de flores con el nombre de la ninfa flora en él se muestran todo tipo de flores copiadas del natural de tal modo que para la tez y los miembros se han utilizado aquellas más idóneas para representarlos naturalmente y casi todas las demás están dispuestas en el ornato de la cabeza excepto la mayoría de las blancas que se han colocado a modo de forro del vestido sobre el que se muestran las hojas reproducidas del natural de la mayor parte de las flores que aparecen en la imagen esta de lejos no representa sino a una bellísima mujer de cerca aunque con apariencia de mujer evidencia sino flores y hojas formando un conjunto y unidas bien esta descripción es magnífica para empezar porque lo mazo estaba ciego entonces es decir evidentemente alguien le contó la apariencia del cuadro y él lo incluyó en su tratado evidentemente es una descripción que se ajusta al cuadro pero que también contiene muchos elementos de lo que es la retórica de la literatura artística de la época pero sí que me interesa al menos señalar dos aspectos en primer lugar como el interés que pone lo mazo para decir que la elección y la distribución de las flores no es aleatoria lo que decía antes tiene que haber una lógica a la hora de su empleo elección y utilización y lo otro algo que es fundamental y a lo que volveré después esa doble visión que tenían estas obras de lejos y de cerca de lejos es flora cuando te aproximas te das cuenta que es una reunión de hojas y de flores diversas bien para representar a flora se podía recurrir a una tradición que estaba bastante establecida de hecho Vincenzo Cartari en uno de los textos más conocidos de la época que es las imágenes de los dioses de la antigüedad dice que había que mostrarla con una guirnalda de flores diversas en la cabeza y un vestido igualmente pintado con flores de diversos colores porque dicen que son poco los colores de los que no se adorne la tierra cuando florece asunto también sobre el que volveré la verdad es que parece que Vincenzo Cartari tuviera en mente el cuadro de flora de Archimboldo cuando escribió esta descripción lo que me interesa también señalar ahora es que estos cuadros para un pintor como Archimboldo que era muy consciente de la dignidad de su trabajo que había sido ennoblecido la pintura de flores era la que estaba más bajo en el género es decir dentro de los géneros pictóricos que empiezan a instalarse en esos momentos la pintura de flores ocupa un lugar muy bajo por lo tanto lo que hicieron estos pintores estos literatos estos teóricos del arte fue buscar precedentes como siempre en la antigüedad que de alguna manera justificaran la dignidad de la pintura de flores uno de ellos venía por supuesto de Plinio y de su historia natural y que bueno aquí os pongo el relato en la versión de un español de Felipe de Guevara y es que habla de un pintor Sición que estaba enamorado de Grícera que también era pintora la cual fue inventora de las coronas de flores y compitiendo con ella en la imitación trajo al arte de la pintura grandísima variedad de flores y a lo último pintó a ella sentada con una corona la cual es una de las más nobles pinturas que hizo es decir una pintura de flores si no son solamente flores sino que combinan las flores con la figura humana puede ser una pintura noble este tipo de referencias de la antigüedad sin duda seducían a pintores como Archimboldo y de alguna manera les permitían realizar estas obras por decirlo de una manera con la cabeza elevada como he dicho la obra fue muy conocida aparte del texto de aparte del texto que os he puesto antes de Lomazo se publicó en el año 91 este opúsculo que es interesantísimo porque es prácticamente una especie de catálogo de exposición a bandalette es un texto publicado que lleva por título al invictísimo César Rodolfo II sobre las dos cuadros de Flora y Ventumno hechas para su sacra majestad por Giuseppe Archimboldo milanese gracias a este testimonio sabemos por un lado que el cuadro de Flora fue enviado a Rodolfo II algo que no decía algo que no decía Lomazo y también que el cuadro de alguna manera formaba pareja con el Ventumno de hecho es curioso porque os habréis dado cuenta que la inmensa mayoría de cabezas compuestas de Archimboldo las muestran de perfil y estas son de las pocas donde aparecen de tres cuartos es decir de alguna manera invitan mucho más a un diálogo entre ellas de lo que podría pasar entre dos cuadros en estricto perfil por otro lado no sé si os habéis dado cuenta pero la flora es la única de todas las cabezas de Archimboldo que proyecta una sombra es decir que está concebida para verla desde un punto de vista concreto el opúsculo es fascinante por un lado porque estamos como digo ante un catálogo de exposición a Vandaler en segundo lugar uno de los primeros que se hicieron en Europa y en segundo lugar porque también nos ilustra la importancia que tenían los literatos para la promoción de los pintores y como alguien que a estas alturas pues tenía ya una cierta experiencia en moverse en ámbitos tan sofisticados como el de la corte como el Archimboldo pues supo beneficiarse de ella prácticamente comparece el quién es quién de la intelectualidad milanesa de la época y alguno de ellos es curioso como por ejemplo Giovanni Filippo Giardini que escribe uno de estos composiciones dedicado al Ventumno de Archimboldo que llegando a Praga ahora con Flora y esta le responde al final es decir primero fue enviado como he dicho antes Flora al año siguiente fue enviado Ventumno y es con el envío de Ventumno cuando se hace este texto y es gracioso porque los pone a dialogar es decir uno lee el texto y entonces se están hablando uno con el otro es curioso porque incluso los muestra como una pareja de enamorados lo cual es una licencia mitológica bastante grande puesto que el marido de Flora era Céfiro y el marido de Ventumno era Pomona pero bueno le da igual están hablando entre ellos tontean claramente entre ellos y hay un elemento que me interesa señalar de esta composición de Giardini es que en un momento Flora se queja de que la confundan con la prostituta es decir que estaban muy claros estos problemas que podía haber de interpretación otro de los textos incluidos en ese opúsculo es el de Gregorio Comanini que probablemente lo habréis visto reproducido en el texto que me interesa señalarlo porque retoma esa idea que señalaba Lomazo y es como estas obras admiten siempre una doble lectura de cerca y de lejos que fue una de las claves del éxito de las cabezas compuestas es decir de lejos veo una figura a medida que me acerco esa figura de alguna manera se diluye entre los elementos que lo componen es más escribe un poema en los que intenta mediante figuras literarias transmitir a quien lo lea pues la misma sensación de paradoja de sorpresa que transmite la contemplación del cuadro soy yo flora o flores si flor como de flora tengo las enris en el semblante y si soy flora como flora es solo flor no soy flores soy flora más bien soy flora y flores como flora es solo flores mil flores una flora porque las flores hacen flora y flora a las flores ¿sabes cómo? las flores en flora trocó el sabio pintor y a flora en flores es decir es un poco pero me interesa sobre todo eso el doble juego y también como el literato intenta mediante su artificio y su talento literario pues transmitir esa misma sensación de perplejidad de sorpresa que deparaba la contemplación de estas obras antes he dicho como cuando se hablaba de flora se hacía alusión a los colores una de las cosas que más llama la atención de estos cuadros es la paleta tan variada tan rica que tienen los cuadros muy superior a la de otras otras cabezas compuestas de Archimbolo y sin duda era porque el tema así lo requería y de nuevo encontraba una justificación en los clásicos y pensad siempre esto es importantísimo tenerlo en cuenta que un artista un literato del renacimiento siempre tiene dos vías para legitimar su arte o bien la biblia la religión o bien la autoridad de los clásicos pues bien resulta que es que el mito de flora es también el mito de cómo el color llegó al mundo es decir cuenta Ovidio en los fastos que el mundo era prácticamente monocromo solamente estaba el verde de las hojas hasta que el momento en que queda embarazada Cloris de Céfiro y empiezan a salir flores de la boca y en ese momento como digo el color de las flores inunda el mundo y da color a ese mundo que hasta entonces no lo tenía aquí veis en el cuadro de Botticelli como las flores salen de la boca de Cloris que está convirtiéndose en flora y es más en los fastos dice en los fastos dice Ovidio que concretamente salen pétalos de rosas de su boca y no me parece casual que precisamente sean pétalos de rosa los que ha elegido Archimboldo para los labios de la flora bien frente a esta flora casta esta flora mitológica esta flora que representa la concordia marital y la fecundidad pues sin embargo pese a ser estar muy púdicamente representado pues ya hemos visto que que debía suscitar problemas de identificación y de hecho pues os he visto os he comentado como uno de los que escribe pone en boca de flora que se queja de que la de que la confundan con la prostituta probablemente eso debió ser el acicate un acicate debió servir como acicate a Archimboldo para pintar una que sí que sea sin discusión una flora merétrix bien ¿por qué decimos que esta es una flora merétrix y no lo otro? evidentemente el primer elemento que nos llama la atención es el del seno descubierto es decir frente a la otra muy recatada muy tapada pues esta mujer con el seno descubierto lo cual evidentemente es un elemento de una clarísima connotación sexual pero también conviene y eso sí que me gustaría dejarlo claro conviene ser muy cauto cada vez que hacemos lecturas iconográficas de las obras de arte se ha puesto de moda jugar una especie de veo veo pues si esto aparece tal significa tal las cosas son mucho más complicadas puesto que prácticamente todo admite dos sentidos normalmente absolutamente contrapuestos como digo es evidente que un seno descubierto es un elemento erótico pero también puede ser absolutamente todo lo contrario para los hombres de aquella época de hecho el libro de gestos más importante publicado en ese momento el de Giovanni Bonifazio el arte de los gestos publicado en Vicenza en 1616 pues incluye uno de los gestos es mostrar el pecho abierto que se puede ilustrar perfectamente en este cuadro del Museo del Prado y dice porque el pecho es la sede del corazón y del hablar de verdad es decir sin contar mentiras y sinceramente de hecho por eso se muestra el pecho es decir como no hay nada que esconder es decir precisamente es la nuda veritas es decir la verdad es nuda es decir que viene desde la antigüedad por contra en ese mismo texto se incluye el gesto contrario es decir cerrar el pecho y es justamente un sentido absolutamente negativo si nosotros vemos estos dos están pintados por el mismo pintor probablemente como de forma deliberada pues podríamos decir no no este es mucho más positivo es decir más moralizante que el otro y es justo al contrario recordar el famoso cuadro de la verdad el amor sacro y el amor profano de Tiziano y la famosa interpretación que hizo Panowski desvelando precisamente eso por lo tanto estamos ante un gesto el de mostrar un pecho que es absolutamente ambivalente que puede ser una cosa o que puede ser otra y de nuevo eso nos plantea grandes problemas para saber cuál es el significado de las enorme cantidad de cuadros realizados en Italia en el siglo XVI donde aparece una mujer mostrándonos un pecho por lo tanto a lo que tenemos que acudir es de nuevo al contexto es decir exactamente en las circunstancias concretas en las que realizó su obra Archimboldo que podemos pensar y desde luego no hace falta ir a Italia sin salir de la mismo Milán y en esta línea leonardesca encontramos bastantes representaciones de flora de flora y de una flora desnuda tenéis a la izquierda una de Luini que se ha perdido la otra es de Procaccini es una obra que podéis ver que parte de la supuesta Monalisa desnuda y que evidentemente pues el modelo último es la Monalisa es la misma postura las manos pero más interesante para nosotros es este Melzi del que antes os hablé aquel que había quedado como depositario del legado intelectual de Leonardo porque en un mismo pintor tenemos dos floras y dos floras distintas una totalmente tapada una con un seno al descubierto con lo cual probablemente estemos ya ante un pintor trabajando en Milán que representa las dos posibles floras la flora Meretrix y la flora y la flora mujer de Céfiro igual que el seno descubierto es un elemento susceptible de lecturas distintas ya está encontradas ocurre lo mismo con algo que hasta ahora nadie había notado en estos cuadros estos cuadros se conocían únicamente por fotos y en fotos era prácticamente imposible verlo como se puede ver al descubierto al natural y es que la flora Meretrix incluye no solamente flores y elementos vegetales sino que incluye también animales hasta 16 animales animales de distintos tipos nos aparecen insectos como mariposas como saltamontes como una mariquita como una hormiga aparecen moluscos terrestres como el caracol o marimnos como el pulpo y hasta un reptil una lagartija aquí tenéis algunos de ellos pues por ejemplo la lagartija el saltamontes una mariposa la mariquita el caracol estos trenzas son patas del pulpo etcétera 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 aquí veis otro insecto que sale de la oreja de nuevo de nuevo ocurre como con el pecho es decir si cogéis los bestiarios si cogéis los libros de animales de la época que los interpretan de forma alegorizada encontraréis que para muchos de ellos tienen tanto un significado positivo como un significado negativo por poneros algún ejemplo pues por ejemplo el saltamontes puede ser negativo porque alude a una de las siete plagas de Egipto pero también para algunos autores no sé por qué simboliza a Cristo y a la Virgen la mariposa por ejemplo para algunos autores simboliza el alma cristiana para otros el hombre lujurioso el caracol por ejemplo para unos es la herejía para otros es la paciencia el pulpo de nuevo para unos es la lujuria para otro es la esperanza en Dios es decir de nuevo tenemos una serie de animales que pueden ser interpretados de una forma u otra ¿qué ocurre? que todos ellos al menos tienen un significado negativo y hay algunos que solo tienen un significado negativo y que no se ha encontrado ninguna referencia positiva como ocurre por ejemplo con la lagartija una lagartija que además es una lagartija hembra es curioso porque es prácticamente el único reptil que se puede diferenciar el sexo entre macho y hembra y que siempre que aparece citado en estos tratados moralizantes de la naturaleza es símbolo de la maldad o la oruga que es la que tenéis a la derecha que también de forma ineludible es siempre ejemplo del diablo y la lujuria que estemos hablando de diablo de lujuria de maldad muchas con connotaciones sexuales pues redunda en esta idea de que lo que estamos es delante de esta flora merétrix de hecho por ejemplo la hormiga que aparece sobre el pezón es de por sí tanto por su ubicación bastante significativo y que probablemente sea una alusión a uno de los amores de Zeus que se transformó en hormiga para seducir a Eurimedusa es decir cuando todo junto el pecho desnudo el hecho de que todos los animales admitan una lectura negativa y muchos de ellos además lujuriosa pues es lo que juntando una cosa con la otra y el contexto el que existiese también otra flora nos hace pensar que estamos en una flora merétrix también un elemento que creo que es importante señalar y es la propia sensualidad de la pintura estamos ante una pintura que nos muestra un registro absolutamente inédito de Archimboldo un pintor que es capaz de transmitir erotismo en sensualidad en las pinturas no ya por lo que es la exposición de un pecho desnudo sino fijaros un poco la forma como ha tratado la piel está compuesta toda enteramente ella de pétalos blancos pero son pétalos mucho más suaves con menos volumen por decirlo de alguna manera con un color con una luz mucho más tenue que otorga a la figura una sensualidad la misma mirada del personaje que de hecho la otra tiene unos rasgos incluso podemos decir casi casi un poco masculinos en comparación con la figura de la flora merétrix y para acabar quisiera hacer una brevísima alusión a los marcos puesto que son unos marcos realmente extraordinarios sabemos que hay fotos de los cuadros durante la primera mitad del siglo XX y tenían unos marcos dorados que no debían ser los originales pero probablemente unos marcos del siglo XVIII bien estos marcos fueron diseñados por Federico Zeri el gran historiador del arte italiano que ya ha aparecido alguna vez citado Federico Zeri estaba verdaderamente obsesionado con los mármoles es decir era fascinación lo que tenía por el trabajo de los marmiquisti por el trabajo de las pietre dure es decir esto que los italianos tienen una tradición gloriosísima desde el siglo XVI y concibió por lo tanto o pensó que se adecuaba al carácter por un lado precioso de los cuadros pero también al carácter un poco excéntrico de quien había sido su primer propietario que también había sido una persona absolutamente fascinada por estos trabajos en mármol y de hecho el tablero maravilloso que tenéis pues perteneció probablemente al propio Rodolfo II son unos marcos por lo tanto hechos mediante estos trozos de mármoles de colores que funcionan admirablemente bien con la pintura yo creo que este todavía mejor y que en este caso concreto y conociendo la inteligencia la cultura de Federico Tzeri es difícil no pensar que quiso de alguna manera ir más allá de lo que había ido Archimboldo con su pintura en su pintura Archimboldo mostró el reino vegetal el reino animal al incluir el mármol estaba incluyendo también el reino mineral es decir los tres grandes órdenes reinos de la naturaleza para acabar un poco como resumen Archimboldo es un pintor que no nos engañemos no es de los grandes genios de la historia de la pintura no es Miguel Ángel no es Leonardo no es Rembrandt no es Velázquez de hecho ha habido algún historiador del arte muy importante y estoy pensando en Pierre Rosenberg quien fuera durante muchos años director del Museo del Lou que lo calificó como un artista mediocre prácticamente un artesano como digo es un pintor que no es de los grandes genios pero sí que es un pintor que supo hacer algo que se valoraba mucho en el siglo XVI y que se valora mucho también en la actualidad y es que encontró su propio camino es decir fue capaz de encontrar una voz propia diferente dentro del muy competitivo mundo de la historia del arte esto de encontrar una voz propia un estilo propio una forma de ser propia era una virtud que se requería o que se alababa no solamente de un pintor de un literato o de un músico sino de cualquier persona en la vida y de hecho constituye una de las grandes alabanzas que cabe hacer una persona de acuerdo con Baltasar de Castiglione en su famosísimo tratado de El Cortesano donde elogia a aquellos que son capaces de tener su propia vida su propio camino en la vida el ser distintos y lo que también está claro es que sin ser Miguel Ángel sin ser Leonardo sin ser Rafael el camino particular que eligió Archimboldo es un camino que conecta mucho más con la sensibilidad contemporánea que lo de los grandes genios del pasado muchas gracias aplausos 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 gracias aplausos gracias